La residencia se transformará en un espacio multifuncional que se destinará a conferencias y eventos culturales, según declaró el presidente del Banco República, Fernando Caloya, al diario El Observador. El gobierno destinará el dinero al plan Juntos y para el financiamiento de una escuela de oficios que se va a instalar en el predio de la estancia de Anchorena. Según Caloya, la casa no será utilizada solamente por el banco. Otros organismos, como el Banco de Seguros, también podrían instalar oficinas. Este lunes se firmará la compra-venta en la Torre Ejecutiva.